Que nosotros sentimos que es la Asamblea Nacional, el foro por excelencia, el que tiene la soberanía para convocar a los actores y escuchar si van a sufrir afectaciones, pero el hecho de traer ya una ley cocinada aquí a la Asamblea Nacional es subrogar las facultades constitucionales que tiene. Por eso es que nosotros estamos presentando una carta suscrita por el diputado Eduardo Montealegre y el suscrito a la Comisión de Infraestructura con el objetivo de decirle a la Presidenta que hay facultades que tiene la Comisión de Infraestructura que no puede subrogarse fuera de lo que es la Asamblea Nacional.